El vedor del municipio de Lórica, Nelson González, manifestó que en esta localidad no existió urgencia manifiesta el año anterior por inundaciones, debido a que para esta fecha, cuando se declaró esta situación, la localidad solo estaba en alerta amarilla, hecho que no implicaba calamidades. Que esta urgencia manifiesta nunca existió, aún dentro de los mismos reportes del IDEAM, establece que en su momento estábamos o estaba el municipio de Lórica en alerta amarilla, lo que quiere decir que ahí no había ningún problema, para declarar una urgencia manifiesta es necesario que exista la alerta roja, empezando por IDEAM. El vedor además sostuvo que el decreto de urgencia manifiesta tenía falencias jurídicas, y lo más grave de todo es que las supuestas obras que se debían hacer por este concepto aún no se han realizado. ¿Cómo es posible que el mismo decreto 358, por medio del actual se decreta la urgencia manifiesta en el municipio de Santa Cruz, Lórica, haya nacido con una cantidad de falencias de tipo jurídico, en donde se va a disponer de una suma de dinero de 4 mil 137 millones 748 mil pesos? ¿Se supone que para qué era eso, recuerdo? Se supone que era para conjurar una urgencia manifiesta, cuando se declara una urgencia manifiesta, el alcalde está facultado para contratar directamente, sin llenar los requisitos que determina la norma por la urgencia, pero es que todavía las obras no se han, a un año, casi a un año, se decretó en mayo del 2012, y en este momento todavía las obras no se han hecho, entonces no había urgencia manifiesta. Debido a toda esta situación, lo ocurrido en el municipio de Lórica fue expuesto ante la Asamblea de Córdoba para que sean los integrantes de la Duma quienes le den traslado a los entes de control competentes para investigar lo sucedido. Para que de una u otra forma, de oficio, le pongan en conocimiento al organismo de control sobre esta anormalidad. Pues sí, omitió, una falta de omisión, yo pienso que cuando él reconoce que existió una urgencia manifiesta, no existiendo, pues yo creo que son los organismos de control, en este caso los que van a determinar, pero yo tengo los soportes, que no existió. Procuraduría, la Contraloría General de la República y Fiscalía.